Por séptimo año consecutivo, un reconocido centro comercial invita a los niños y jóvenes de Lima Norte, cercado de Lima y el Callao, cuyas edades oscilen entre los 6 y 16 años, a participar en el concurso interescolar de música criolla. Los invitamos a todos, vengan, participen, que les va a ser bien porque siempre estar conectados a la música nos hace bien, es como que nos eleva, así que yo y Marco, Marco y yo los esperamos, nos esperamos como jurados en este séptimo festival, séptimo concurso de música criolla. Durante cuatro fechas preselectivas, que van desde el primero hasta el 14 de julio, la semifinal que será el 15 y una gran final el 21 del mismo mes, los concursantes demostrarán su talento en medio de emocionantes jaranas de rompe y raja. Los reconocidos cantantes de música criolla Cecilia Bracamonte y Marco Romero, junto a representantes de Aftay, tendrán la difícil tarea de escoger a los ganadores que se harán acreedores de espectaculares premios en efectivo. Así que ya sabes, si tienes talento criolla, puedes inscribirte gratuitamente hasta el 17 de junio en el módulo de informes de Mega Plaza, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.